Admoniciones de nuestro Seráfico Padre San Francisco de Asís Admonición 5 Que nadie se ensobervezca, sino que se gloríe en la cruz del Señor. Considera, oh hombre, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios, porque te creó y formó a imagen de su amado Hijo según el cuerpo, y a su semejanza según el Espíritu. Y todas las criaturas que hay bajo el cielo, de por sí, sirven, conocen y obedecen a su Creador mejor que tú. Y aún los demonios no lo crucificaron, sino que tú, con ellos, lo crucificaste, y todavía lo crucificas deleitándote en vicios y pecados. ¿De qué por consiguiente puedes gloriarte? Pues aunque fueras tan sutil y sabio que tuvieras toda la ciencia, y supieras interpretar todo género de lenguas, e investigar sutilmente las cosas celestiales, de ninguna de estas cosas puedes gloriarte. Porque un solo demonio supo de las cosas celestiales y ahora sabe de las terrenas más que todos los hombres, aunque hubiera alguno que hubiese recibido del Señor un conocimiento especial de la suma sabiduría. De igual manera, aunque fueras más hermoso y más rico de todos que todos, y aunque también hicieras maravillas de modo que ahuyentaras a los demonios, todas estas cosas te son contrarias y nada te pertenece. Y no puedes en absoluto gloriarte en ellas. Por el contrario, en esto podemos gloriarnos en nuestras enfermedades y en llevar a cuestas a diario la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo. La Admonición 5 Nos presenta todo un programa de antropología teológica que nos dice quiénes somos para Dios, en cuán grande excelencia te ha puesto el Señor Dios, porque te creó y formó imagen de su amado Hijo, según el cuerpo, y a su semejanza, según el espíritu. Al escuchar este texto, ¿cómo no recordar aquellas palabras cantadas por el salmista en el Salmo número 8? ¿Quién soy para que te acuerdes de mí, Señor? Esta fue la quinta admonición de nuestro seráfico Padre, San Francisco. Que nadie se ensombervezca, sino que se gloríe en la cruz del Señor. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias!